una escopeta que brilla por alguna razón y perfecto madre mía qué clase tropezón le acabo de dar a esa persona muy buenas amigos de youtube como pueden ver chico no se compró a teresa el canal estamos jugando nada más y nada menos que una partita del estruz y battle royale de nuevo modo de juego que salió del estruz y aunque es bastante bastante recientito pues dije por qué no por qué no vamos a intentarlo no vamos a jugar un poquito jugué una partida y la primera partida que jugué la gana en directo hoy no espero eso porque la verdad es que estoy jugando solo así que tampoco es que espero ser súper bueno pero yo espero por lo menos a llevarme un pincito y espero por lo menos un kill poco estoy pidiendo algo demasiado demasiado fuerte pero bueno vamos a intentarlo no qué es la idea vamos a intentar caer en un sitio un poquito más tranquilito hay que yo par de gente aquí tenemos algo no sé qué es esto una escopeta que brilla por alguna razón ok perfecto madre mía qué clase tropezón le acabo de dar a esa persona al parecer yo no sé ni cómo lo mate sinceramente pero bueno me llevo el kill y aseguro mi primer kill de la partida esa persona tiene que estar un poco molesto porque yo estaría molesto sinceramente madre mía la bazooka con la munición y me llevo la bazooka porque por qué no porque no me la llevaría me dijeron que con la t se abre el inventario así que cambiamos esto para acá le damos a la t otra vez y salimos tenemos el m4 que es un buena es una muy buena arma entiendo yo que estoy en zona así que esta es la casa que lo tiene me metí a la misma casa no pasa nada jóvenes como siempre el yo no sabe construir así que si me toca con alguien que sabe construir pues probablemente me mate pero lo importante es que estamos intentando salir una partida decente así que este construye como un demonio así que a lo mejor no me vio se atreve a tirarse un poquito está ahí adentro puede que le dé una sorprendida muerto muerto y la sorprendida se la llevó el compa no tenía más munición así que oye no pasa nada nos vamos estamos en zona todavía así que puede que quede alguien más en zona así que tampoco me quiero arriesgar mucho quedan dos segundos para que empiece a cerrar la zona o la primera zona vamos a entrar para acá mi segundo kill del vídeo no está mal a ver algo por aquí munición de algún tipo escopeta realmente no me interesa mucho así que vamos a movernos un poquito para acá ocurriría que escuche un paso o algo así así que con cuidadito por lo menos nadie me sigue que ya salgo tengo munición aquí y esto es munición para el sniper mírala aquí munición y dame munición para el rifle por favor bien hombre no tengo mucha no tengo mucha tampoco pero oye tengo munición aquí vamos a cambiar esto por esta escopeta por esta me parece a mí que es mejor aunque los colores están un poquito chuecos vamos a cambiar esto para acá y vamos a cerrar esto por aquí entiendo yo que esto es mejor ahora a lo mejor alguien me dice yomo pero que hace loca loca del cerebro que hace que esa alma que tiene no es mejor que la que tenía que que se yo que no tranquilo chicos que tampoco pasa nada tampoco se va a morir nadie si uso un arma mejor pues está bien el problema me llevo una munición vamos a subir esperemos que no haya ningún campero por aquí bien uh munición de cohetes esto ya es otra cosa porque la munición de cohetes me gusta un montón y esto es violeta que supongo que será mejor que la que tengo así que me la voy a llevar por si acaso no vaya a ser que nadie por acá vamos a entrar a la zona directo esperemos que nadie me esté echando un guachao si nadie me está echando un guachao pues tendremos un poquito de probabilidad quedan nueve personas con vida hostia los árboles están un poquito bugueados eso sí lo he notado que me atoré un poquito en los árboles la última vez también me atoré en un árbol así que ok estoy viendo un enemigo allá al frente de hecho estoy viendo dos ves me volví a atorar con el árbol puede que estén haciendo team porque es un poco extraño que no no se hayan disparado o no escucho los disparos por lo menos tengo el juego también un poco bajo así que puedo arreglar eso rapidito no espero que tenga nadie atrás vamos a subir un poquito el volumen ok vamos a movernos un poquitito más rápido vi los enemigos aquí al frente en la ciudad así que quizás no sea lo más inteligente uh lo veo lo veo lo veo lo estoy viendo lo estoy viendo me voy a acercar un poquito está cogiendo madera puede ser correcto está cogiendo madera la única razón por la que cogería madera es que es un constructor esto es loco así que tenemos enemigos peleando en esa zona también me voy a acercar por la parte de arriba muy tranquilamente y vemos si podemos pillar a alguien vamos a subirnos por acá con cuidado siempre a ver 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 yo muy yo muy yo muy que haces yo muy loco que haces vamos a ver primero ve dónde están los enemigos muerto cogemos la munición que era todo lo que me interesa y esto lo voy a cambiar por el sniper bien dónde está el tipo que me está disparando ok no lo veo me preocupa que me venga alguien por la espalda como le hice yo a él lo veo está un poco lejos así que lo mejor sería moverme de aquí son un poquito para atrás yo creo no vale la pena pelear a esta distancia contra esa persona lo más seguro es mantenerme aquí como ya te digo están peleando ya así que podemos recargar esto el cohete es una buena muy buena opción estamos en zona todavía lo que significa que los enemigos pueden venir por esta zona suelo jugar con la zona en la espalda que es como más seguro me siento porque solamente los pro players se atreven a jugar en la zona cogiendo daño así que podemos quedar aquí 40 segunditos más yo creo que no tenemos ningún problema quedan 4 personas con vida de seguro queda uno por allá queda el que estaba jugando contra mí aquí oye por cierto esto no me lo puedo tomar de alguna manera no sé para qué sirve chicos pero soy nuevo en este juego así que si alguno se tiene algún consejo para mí bienvenido sea voy a moverme un poquito para acá por si acaso veo a alguien intentando cruzar el puente no estoy seguro pero creo que veo a alguien aquí no a ver si veo a alguien aquí arriba no ok ok lo escucho vamos a traer un poquito el disparo que dan esos dos peleando ahí arriba nadie más me persigue la zona viene por ahí estamos perfecto un poquito mala la localización pero hostia son buenos construyendo son buenos construyendo que te puedo decir podemos acercarnos y hacer un poquito de limpieza aprovechar que están un poquito confundidos están curando y todo quedan 3 personas con vida así que quedamos nosotros 3 voy a acercar a la zona porque si mal no recuerdo aún están peleando y es uno de los problemas que tiene más grande este juego es que se ponen a pelear que quedo yo contra él si mal no recuerdo si quedo yo contra él ahí está la victoria es del yomo un poquito camperita si me la campeé un poquito pues puede ser pero oye me llevo la victoria así que nada chicos espero que les haya gustado esta partidita del Struzit si quieren ver más partidas del yomo loco ganando y repartiendo yo espero que le den like que le den a compartir suscribirse denle a la campanita y hasta el próximo video adiós chau